¡Hola, viejo! ¿Qué haces? Trabajo en un proyecto importante, así que estoy muy ocupado. ¡Pero si ya sacaste 10! ¡Pero ya había... ¡Es hora de trabajo! ¡Voy a jugar videojuegos! ¡Y tú también! ¡League of Legends! ¿Estás listo? Pero yo nunca, jamás he jugado. ¿No has jugado? ¡No hay problema! ¡Deja que tu amigazo Jeff te enseñe! ¡Es hora de comenzar! ¿Qué cosas, eh? Para empezar, elijamos un modo de juego. Tenemos... ¿Aram? Todo al azar, todo en medio, toda una fiesta de golpazos, sin tregua y con un solo vencedor. Y por supuesto, las partidas normales. Estas son de 3 contra 3 o 5 contra 5. Como 5 contra 5 es el modo principal, es un buen lugar para empezar a sentir el juego. O podríamos entrar a unas clasificatorias y te crees el más rudo de los rudos. ¿Pero qué? Solo bromeada, debe ser nivel 30 para eso. ¿Qué es esto? Esta es la sala de espera. ¿Y qué hacemos aquí? Estamos esperando un equipo. ¿Qué? ¿No podemos crear uno nuestro? Pues podríamos. Puedes crear uno de hasta 5 jugadores. O jugar solo y el sistema te emparejará. Hasta podrías hacer nuevos amigos. ¡Qué bien! ¡Súper! Como ya tenemos equipo, ahora elegimos a un campeón. Puedes ver que existen, no es broma, como más de 100. ¿Qué opinas? Supongo que ese me agrada. Ni lo digas. ¿A qué te refieres? ¡Guau! ¿Qué? Parece que ya estamos listos. ¡Aquí vamos! Entonces, esta es la tienda. Aquí compras objetos que aumentan tu poder durante la partida. Ah, por cierto, elige un carril. ¿Un carril? Sí, como el carril superior. Elige. ¡Ok, aquí voy! Espera, ¿qué son estas criaturitas? ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es una cosita linda? Esos son los súbditos. Mata a los malos y obtendrás mucho delicioso oro. Está bien. ¡Guau! Ahora destruye la torre. ¡Destrúyela! ¿Pero por qué? Ese es el objetivo. Kalen, hazlo. ¡Sí, ya voy! Kalen, te están disparando. Kalen, sal de ahí. Kalen. ¿Por qué sigues ahí? ¿Ha muerto un aliado? El más allá. Vi el más allá. ¡Genial! Ahora pelearás mejor. ¡Acabemos con estos sujetos! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Aso! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ja, ja! Y perdimos. Así se juega. ¿Qué te pareció? Pues, me divertí mucho. ¿Significa que ya te gustó? ¡Jugaremos juntos desde ahora y para siempre! ¡Sí, señor! ¡Aquí vamos! ¡Es hora de otra partida! ¿Estás listo, Kalen? ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!